Puedo Oh my god ¿Cómo puede ser esto tan difícil? John, ¿dónde te dieron la licencia? ¿Walmart? Calla Ahí está Eh, déjame, espérame Espérame, John Espérame Espérame, ayúdame, ayúdame a subir Apúrate No te veo Eh, tienes que estar en la orilla Ahí está, gracias Espera, 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 mira Aquí, aquí, vamos Vamos, apúrate No, así no Gracias, mira dónde estoy abajo yo Ayúdame, agárrame, apúrate No, 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 ya la alcanzo No te necesito Espera, vamos para acá No, híjame Ya ves, ahora perdimos esa gema Apúrate, anda agarrado No, porque necesitamos los dos para hacerlo Anda Ok, ve La agarrada La agarrada Agarre, agarre Mira que tenemos que terminar juntos Mira, por eso es que fregamos con el tiempo John Estoy tres antes Creo que ya lo arruiné Vamos de nuevo para acá Dale, dale, dale No, no, ven para acá Ven para acá Apúrate Ven para acá No, te prometo que te lanzo para arriba Ven para acá Ok, bueno No sirvió A ver, otra vez Ahí está Agárame, ahora agárrame No No podemos terminar sin John No puedo entreparme de arriba sin vos Estúpido gato Adiós Mira, mira Mira lo que hiciste Mira lo que hiciste Ayúdame Ayúdame No Lo siento Te odio, John Gracias Ve y no agarramos el de tiempo otra vez Todo es tu culpa ¿Cuál es tu culpa? Es tu culpa que me dejaste seguir Pero no, no Vamos a la gift shop Quiero ver si podemos comprar algo No te pongas de enojado ¿Cómo se dice gift shop? Hola, señores Venimos a comprar aquí Basura No, no Acá tienen armas Mira Ah, pero no tenemos No, no se alcanza para nada aquí Ah, RT No, voy a cambiarme mi cabeza Espérame Oye, ¿cómo entras ahí? Oh Oh, yo quiero, yo quiero, yo quiero Oh Este vale cinco What? Hay un buen de cabezas ¿Tenemos que desbloquearlas todas? Cambiar de canal Dice Ah, ¿qué soy, qué soy, qué soy? Ah, no No, es para hacer trade de las cabezas Oh Ah Que yo te cambio la de mono No, yo quiero la de mono Por eso yo te la doy No, yo tengo ya la de mono Ah, entonces muérete, adiós Bueno, entonces tú me tenes No, pues vale, adiós Le damos A comprar más cabezas Ay, mira, le doy mi Ay, mira, le doy mi Ay, what the fuck Las gemas solo pueden gastarse en prisioneros Nice ¿Y qué hacemos los prisioneros? Ah, no puedo pasar ¿Cómo cambio mi cabeza? Ah, configuración de jugador Así Ahí está ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? En las opciones Opciones A configuración del jugador Tengo mano, soy humano Espera, espera, espera Mira, mira, mira No, espera Espera Hey, tenía uno atorado desde hace rato ¿Cómo hago yo eso? Con Y ¿Cómo hago yo? Wow Ahí te ves Vámonos ¿Gastaste tus gemas o no? No ¿Tenía que gastarlas? Sí, para comprar más cabezas A menos que quieras ser un mono por siempre Yo quiero ser mono por siempre No Cyanide, es un charme No Sigue el mono Sigue el mono Sigue el mono No ¿Por qué? Porque el mono es bonito Pero eso no sabe divertido Ahí está Agarré esa cosa Que no podemos comprar más ¿Qué? Lo lograste No te preocupes ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Matando al Al gato Ah, pobrecito John Au Bueno, me vas a tirar al gato Al agua ¿Qué haces alguien ahí? Te ayudé a saltar Soy bien buen amigo Salta en mi cabeza Espera, tenemos que pasar para allá Baja Baja, 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 baja Tenemos que agarrar eso Oh my god Ah John Te había atrapado John ¿Y por qué lo desactivo? No, no quiero Ven para acá Maldito chango Ven Hijo Ven No 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 Los motos No tienen Bravo ¿Ves? Eso te sucede Ahí te ves Casi no llego Que no hay gemas ahí arriba Ay No John ¿Qué pasó? Gema Quítate Te estoy tratando Oh my god Me volviste a encerrar Ay ¿Qué es este? Ok Eso fue fácil No, no, no Espera La gema Ah Me sacrificé por la gema Por el amor a las gemas Ven para acá No, no me dejes Exacto ¿Qué tal si había otra gema? Apúrate, apúrate, apúrate Pero qué tal si hay más gemas escondidas No hay gemas No hay gemas Bueno, más que vale Yo te pregunté al que pasamos ahí y me dijo No, no hay más ¿Cómo vas a ver él? Es un gato Porque Y nos faltó una gema Ya viste Vamos a tener que rehacerlo ¡Oh my god, cyanide! ¡Es tu culpa! Nos faltó una gema Una gema No, no, no Cuidado Ten cuidado con eso No, no ¿Qué estamos haciendo acá? ¡Ah, ahí arriba! ¡Ah! Pero tenemos que agarrar esa gema Por ahí arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡A gem! Espera, no Tenemos que revisar bien por qué más hay Ok, ok, ok Si dejas Estás tratando de matarme Pues tal vez Esto ya era muy fácil Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vamos, aviéntame hacia allá Cree que me podía parar en tu cabeza No, aviéntame Pero por donde, por acá En los pilares esos de fuego Baja, baja No, baja, baja En los pilares de fuego Ya entendí, ya entendí Es muy lento esa llena Dice Oh, wow Deja de bloquearme, hermano Quiero salir para arriba No puedo Te apuras, por favor ¡No puedo! No me dejas, gracias, coseta John, dame una de mano, por favor No de esas Ahí está Gracias Listo Oye, y no hay esa bandera Tenemos que hacer algo Ya nada, tenemos que pasar por ahí Espera Au No, ¿qué haces? No ¿Cómo se trae? Oh, no sabía ¿Dónde vas? No sé Au Ok, mi puntería pesa ¿Qué? No, que déjenme una de esas banderas Ay, John, no hay duda Ay, John, no hay duda Eww, esto está muy slimy No, no me gusta Es mi favorito Ay, no voy a poder parar de hacer Au Déjame Maldito Me tiraste ahí en ahí No, 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 el hielo Son los peores jugadores Tu cabeza es bastante saltable Uy, no, no, no Tenemos que ir para allá, pero no sé cómo ¿Cómo se va para allá? Te aviento Sí, ponte ahí y aviéntame A las picas, ¿en serio? ¿No podías atinarle mejor? Espera, aquí falta una Yo la agarro Yo no puedo subir No me deja brincar John, ¿por qué te fuiste antes que yo? Porque eres un noob Que no sabe saltar Ya, nada, nada Chau, 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 chau Y el... Oh yeah Necesitamos cinco para la primera arma, creo Oye, ¿cuántos hay? Creo que nada, si hay uno por nivel Bien inteligente Ok, ¿cómo se agarra el bote? Ah, ahí está Ah, no, pero tienes que bajarlo No, ahí está Ahí está lo voy a bajar Luego le haces así y viene el barquito Mira Luego me subo y... Ah, te dejo Te iba a dejar rayos ¿Me quieres empujar, en serio? ¿Por qué me estás empujando? Que me dio la gana Ven para acá Ven para acá ¡Eh! Bravo, Zayda ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Oh, shit Por estarme riendo No me di cuenta de... Mi persona ¿Cómo llegaste ahí? Brincando ¡Uy, mirame! ¡Es que soy mono! Ven para acá, maldito mono ¡Ey, ay! ¡Chichua! ¡Apúrate! Ok, me subo y... Pues no sé ¿Qué hacemos de acá? Ah, yo no sé qué hacer acá Ah, te golpeo ¿Dónde estamos? Ah, mira Ah, sí, ya sabía Debo trabajar en equipo Mira, ven Ya te aviento ¡No, no, sí! ¿Cómo entonces? ¿Así? ¿Eh? ¿Qué te...? ¡Oh! ¡No! ¡Ah, no! ¡Dete acá, John! ¡Dete acá, de acá! ¡Dete, de acá! Ya sabía Era obvio Y ahora sube No, no, sube, sube, sube Ok, vamos a ver Perfecto No saltes cuando llegues a un lugar, ¿ok? Ok, yo empujo Y no me vas a dejar Pero, espera, espera Porque venían las bolitas Pero las bolitas no hacen nada Creo que sí Te pueden tirar del agua John, aprendí a jugar el juego, hombre Vuelve mi trasero Al estilo mono No, 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 no ¡Ey, tu cabeza está bien! Yo subo por mi lado, entonces ¡Ahí estoy, llame ahí arriba! ¡Muy llame! ¿Dónde? ¡Hijo! Ok, súbeme ¿Cómo te subo? Ah, pues no sé cómo me subes ¿Así? Oh, ya sé cómo Espera Vamos a ver Acá está este portal de acá Oh, no, pero naces de arriba Entonces ¡Ay, tío! Bueno, gracias Creo que te hemos ido por allá No, tenemos que subir a la gema No, a la gema ¡Adiós! Así, pues yo me voy por la gema Tú no estás haciendo nada, Cyanide No, estoy viendo Oh, no, no, no Casi me meto a la salida No, espera, espera Nos faltó allá abajo Nos faltó allá abajo algo ¡No vayas, no vayas! ¡No, no! ¡Cyanide! Nos faltaron la gema Y la bola de... ¡Eso! ¡Apúrate, John! ¡Apúrate! ¡Apúrate, John! ¡Corre, corre! ¡Tú puedes! ¡Tres segundos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, John! ¡Wow! ¿En serio, Cyanide? ¡Wow, John! ¡Qué lento! ¡Dejaste todo allá abajo! ¡Qué lento! Yo al menos lo hice cuando ya habíamos conseguido todo Ya no lo hice a propósito Te dije que regresáramos por las cosas Ahora tenemos que hacer este de nuevo Lo que te mereces por hacernos perder nuestra bola de... ¡Hey, hey, hey! ¡No te metas! ¡Tenemos que rehacer ese para ganarlo! ¡Oh! ¡Oh, hombre! Yo me quedaba llorando ¡Oh! ¡Uppercut! ¡Au! ¡Ok, vamos! ¡Oye, qué es esto! ¿Qué es eso? ¡No empujes así! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ey! ¡Chis! ¡Ok, ok, ok! ¡Hagamos esto! ¡Ya, ya, ya! Pero tenemos que volver al otro Si no, no podemos comprar más armas ¡Yo no puedo hacer ese de todas maneras! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se preocupe, John! Solo duele una vez No es cierto, revivimos ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Gema! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí tú pelea con ellos! Te voy a volver a ver esta cosa ¡No, no, 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 no! Como decimos? Sí, 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 sí. Toma, au. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! Pasa para a ver.